hola chicos buenas madrugadas vamos a hacer pues de cuarentena ya saben que nos da hambre de la nada vamos a hacer un pie de queso pero diferente con barritas vamos a dar los ingredientes y vamos a poner aquí abajo con todas las cantidades exactas para que lo chequen el primer vídeo de cuarentena así que esperamos que hayamos vamos a ocupar leche condensada queso crema leche evaporada de fresa y una de estas bolsitas de grenetina vamos a ocupar vainilla un poco de agua realmente pues nuestras barritas o galletas de preferencia aquí tenemos un cuarto de taza de agua uno de estos sobrecitos de granetina que les voy a decir más o menos aproximadamente cuánto es lo vamos a agregar aquí y lo vamos a dejar reposar para que se haga nuestra pues granetina todo junto así como una masita y lo vamos a dejar aparte lo primero que ahora vamos a agregar nuestra leche evaporada y toda toda la bueno igual le vamos a dejar y todo pero para que vean es toda completa vamos a agregar una cucharada de azúcar o al gusto y vamos a batir lo mezclamos algo así vamos a agregar nuestro yogur de fresa que esto le va a ayudar a un chorro de al sabor también si tienen semelada de fresa va a servir un chorro y igual mezclamos vamos a agregar también la lechera en este caso ya tengo un table así que pues ya se la va a agregar completa pero aquí le vamos a dejar abajo todo lo que lleva obviamente esto va a ser un poco dulce pero pues nunca lo voy a agregar aquí nuestra granetina quedó lista obviamente va a quedar durita la metemos un minuto al micro o puede ser medio depende de su microondas y va a quedar algo así de líquido y la vamos a ir agregando a nuestra mezcla y pues aquí viene lo cool tenemos que poner nuestras barritas en la parte de abajo lo pueden poner así o al revés para que se vean más en este caso como las quieres así y pues las acomodamos en toda nuestra nuestra charola o lo que quieran ok chicos pues algo así quedó yo le puse la mitad de otras galletas y esto de barritas ya es opcional de ustedes y vamos a agregar nuestra mezcla mezcla en todo esto no quédate ahí no quédate te están levantando bueno bueno ahí quedó bueno lo vamos a meter así lo vamos a tapar lo vamos a meter al micro al congelador y vamos a ver cómo queda mañana una eternidad más tarde una eternidad más tarde hola chicos buenos días pues ya es otro día totalmente casi 12 horas hola 10.52 y lo mismo sería más o menos cuando son 11.25 como pueden ver nos vamos levantando así que vamos a reaccionar a nuestro pie a ver cómo quedó lo vamos a abrir a ver qué tal si queda extraño pues esperemos que mínimo esté bueno creo que lo podemos voltear quedó todas las galletas arriba se invirtió ajá se invirtió pero si lo volteamos vamos a ver cómo queda y vamos a probarlo pues ya tenemos aquí nuestro plato lo vamos a abrir de este lado esperemos que no le pase nada pero vamos a probarlo ok ya lo abrim oye no qué lo está oye no qué lo está oye vamos a invertir lo que vamos a hacer vamos a voltearlo con si come la lieta se van necesitan el problema es que estas quedaron muy altas o sea yo creo que así lo podemos empezar eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Chino! Ahí está otra Y va a parar ¡Oh! Queda más bonito de lo que pensamos Miren esto Ya me levanto Aquí está como quedó La verdad quedó más bonito de lo que pensamos ¿Sí o no? Sí Se ven las capas de las ojitas Que se supone que tenían que ir volteadas O sea, abajo Pero a nosotros no sé por qué nos salió así Si alguien de ustedes sabe Nos puede poner en los comentarios Porque no sé qué pasó la verdad Porque se levantaron No sé si teníamos que ponerle a mantequilla o algo abajo Porque no es específica en el video Pero ahora lo vamos a probar Pues así quedó nuestro pie Ahora es de probarlo ¿A qué lado le vas a querer agarrar? ¿Quieres agarrarlo? Las puntas para que lo pruebas Dale a agarrar el pedazo No se ve tan como las maldos Lo siento que quedó más como nieve Como que le faltó un poco de grenetina Igual vamos a checar eso Una, dos, tres Sabe como nieve de fresa Como la narina congelada Pero tiene un toque de agarrada baja Y hace una combinación Sí, se los recomiendo que lo hagan Así que si lo hacen No se etiqueten Pero como ven Fue un fail Pero no tanto No quedó tan malo Y, o sea, no quedó malo Y sí se los recomendamos Para si lo quieren hacer para la casa Ahorita que tenemos todo Pues todo el tiempo del mundo Para hacer todo ese tipo de cosas Y como ven Nosotros lo decoramos Con Con un poco de arándanos Pero sí ya es opcional Si tiene fresas y todo eso Y un poco de Frosting que teníamos ahí Así que Se los recomiendo Y pues espero que les haya gustado el video Vamos a seguir subiendo videos Casi Pues muy seguido Para que empecemos a mover Todo este canal Así que si No nos siguen todavía en Instagram Vayan a seguirnos También en Facebook Y pues aquí en YouTube Igualmente si se quieren suscribir Nos sirve mucho Espero que les haya gustado Y si tienen más videos de retos Y todo eso No se les olvide Comerse el mundo en un bocado Nos vemos pronto No se les olvide